Alguien está haciendo travesuras en la cocina. ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿Estás haciendo nada? ¿Qué es eso? ¿Estás pintando las paredes de la cocina? ¿Y si tú tienes un pizarrón para hacer eso? ¿Qué es lo que estás pintando las paredes de la cocina? ¿Eh? La cuarentena. ¿Sí? ¿Qué lindo que es eso? Es un mouse. ¿Eh? La cuarentena. ¿Sí? ¿Qué lindo que es eso? Es un mouse. Acuérdense que estamos todos los días a las 6 p.m. Eastern Time. Nadie tiene excusa. Todo el mundo está en cuarentena. Ahora más que nunca estamos conectados con ustedes. O sea, literal, estamos en nuestras casas. Así es. Lunes, martes, miércoles, jueves y viernes a las 6 p.m. Eastern Time en Telemundo Entretenimiento YouTube. Suscríbanse. Suscríbanse. Es gratis. Gracias. Gracias. Gracias.